Hola amigos y bienvenidos a Rudy's Amigos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Mickey Mouse y sus amigos ayudándonos a aprender inglés, edición deportiva. Espero que estén listos, hay que empezar. Aquí tenemos fútbol, fútbol en inglés es soccer. Aquí tenemos cricket, cricket en inglés es cricket. Aquí tenemos baloncesto, baloncesto en inglés es basketball. Aquí tenemos béisbol, béisbol en inglés es baseball. Aquí tenemos tenis, tenis en inglés es tennis. Aquí tenemos golf, golf en inglés es golf. Aquí tenemos fútbol americano, fútbol americano en inglés es football. Y aquí tenemos voleibol, voleibol en inglés es volleyball. Aquí tenemos boxeo, boxeo en inglés es boxing. Aquí tenemos hockey, hockey en inglés es hockey. Ok amigos, ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan, hay que empezar. Aquí tenemos fútbol, fútbol en inglés que es amigos. Soccer, buen trabajo. Aquí tenemos cricket, cricket en inglés que es amigos. Cricket, así es. Aquí tenemos baloncesto, baloncesto en inglés que es amigos. Basketball, buen trabajo. Aquí tenemos béisbol. ¿Quién se recuerda cómo se dice béisbol en inglés? Baseball, así es. Aquí tenemos tenis, tenis en inglés que es amigos. Tennis, buen trabajo. Aquí tenemos golf, golf en inglés que es amigo. Golf, buen trabajo. Aquí tenemos fútbol americano, fútbol americano en inglés que es. Football, así es. Aquí tenemos voleibol, voleibol en inglés que es. Aquí tenemos boxeo. ¿Quién se recuerda cómo se dice boxeo en inglés? Boxing, así es. Aquí tenemos hockey, hockey en inglés que es amigos. Hockey, buen trabajo. Y eso es todo por hoy amigos. Gracias por visitarnos y si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como esto, no se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego, adiós.